yo pensaba que era una llamita de esos animalitos que son el monito que se tapa los ojos era vergüenza pero también me dicen que no proponiendo algo ese monito se lo he mandado ya todos mis amigos alguna vez hay que aclarar que yo no quiero la banana solo dejo un monito que piensa que es como bien hecho así en realidad es el símbolo italiano el nombre en inglés ese emoticon es el símbolo italiano es como que es que te pasa así como la retina así que te pasa